César Manrique y su elegancia norteña de Piura Música Y esto va para todos los pueblos del Perú Música Y nos vamos recorriendo Toda la selva del Perú Jaén, Bagua, Tarapoto, Rioja, Moyogamba, Guajui Y para toda la gente de Canchaque, Palabla, El Paique, Huancabamba, Ayabaca y toda la serranía pirana Y como lo baila Olmos, Chiclayo, Lampayeque, con elegancia norteña de Piura Música Y para mi norte querido Piura, Suyana, Tampo Grande, Paita, Salara y el hermoso Tumbe Y con cariño Para mi Palabla, Canchaque, La Arena, La Unión, Bernal, Senchura Música Baila y goza Baila y goza Con elegancia norteña Y como suena esta guitarra César Manrique Música 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 Vamos bailando Con elegancia norteña Tepiura Tepiura Música 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 Música